La Vida La Vida Ay, La Vida Me dice que tú te vas Ay, La Vida Me dice que tú te vas Y parece que me dicen Adiós para nunca más Y para esa camarilla Ay, La Vida Nunca más Pauro Peña Me dice que tú te vas Me dice que tú te vas Me dice que tú te vas Y para esa camarilla Me dice que tú te vas Me dice que tú te vas Lo vuelvo a mover, ay, el año que viene Lo vuelvo a mover, ay, lo vuelvo a mover El año que viene Autopenia Ay, digámela, digámoslo para Yo quiero a mi nena, digámoslo para Yo quiero a mi nena, hasta ella no lo salva Míramé Nalena, hasta ella no lo salva Míramé Nalena, hasta ella no lo salva El Bachi 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 El Bachi